... Hoy en Nosotros a la Mañana Ya lo habían sacado de la televisión el año pasado Ahora de la radio, de Radio 10 Escándalo Echaron a mi amigo Eduardo Feynman De un lado los actores K que denuncian boicot Del otro los actores que el kirchnerismo amenazó Una guerra que parece no terminar En vivo Fabián ya no la cuenta su verdad Estuvo mano a mano con el narco Más famoso de la Argentina Visitó el lugar de la banda más temible En vivo Martín Sicioli Los secretos de una nota de la que habló el país Ella le dijo que se vaya a conocer a sus nietos Él la acusó de hacer videos hot La furiosa pelea de Andrés Nari y Cintia Que se dijeron de todo Todo eso y mucho más Buen día Buen día ¿Cómo estás bien? Buen día Buen día Un día más caluroso del año Aplauso de viernes Aparentemente fue la noche más calurosa en mucho tiempo Porque en algún momento tipo 5 de la mañana La temperatura era 27 grados 27 grados A las 5 de la mañana La máxima para hoy 36 Mientras tanto en Davos hay 8 grados bajo cero Así que el presidente va a volver Y va a tener una diferencia de 44 grados ¿Estás despiertos ahora? Qué lindas cuentas Estás muy bueno para las matemáticas Muy bueno, sí ¿Estás despierto a las 5 de la mañana? Sí Claro ¿Estás despierto a las 5 de la mañana? Sí, sí, sí Bueno, a ver Hay muchos temas Está con este tema de la grieta Sí No solo se habla de la cuestión periodística Sino también de qué pasa con Qué pasó y qué pasa con nosotros los periodistas Como contaba ayer Antes de ayer le ha salgado Sino también qué pasa con los actores Porque los actores K Están un poco con la idea O el temor hoy De que les cuesta más laburar De que capaz que tienen boicot O que realmente les cuesta laburar Y tienen boicot Hoy me contaban Año 1955 Estaba uno de los más famosos actores De la época Que hizo justamente el cura gaucho Enrique Miño Enrique Miño Digo el cura gaucho Por el cura brochero Que va a ser santo Sí Hoy el papa lo decidió Estaba trabajando en radio Creo que Radio Belgrano En 1955 Y vinieron El antiperonismo Y lo echó a patadas Literalmente hablando Cuando digo lo echó a patadas Patadas Claro Sí Un equivalente de De Mita Legrana Enrique Miño De Susana Jiménez De los grandes Digo, o sea que tenemos La vendida de la mente Una historia De amenazas De sacar gente a patadas De exilio De prohibir gente De listas negras Listas blancas Listas grises Dale vamos Informe amenazas A pretes y destratos Actores en la era acá Durante el gobierno de Cristina Actores Periodistas Y comunicadores Reconocieron haber sido Marginados laboralmente Por ser críticos A la gestión Desde destratos Y prohibiciones Hasta cartas Hasta cartas Hasta cartas públicas De contrabando De una camioneta Yo digo No es de confrontaciones Más bien Todo lo contrario Otros Sufrieron El destrato Directo Esto es cuando Se presenta Relatos salvajes No Cuando había una delegación Que iba a Cannes Para mi sorpresa La señora Presidente Me obvió Digamos Como que no me vio Como si fuera de vidrio No, saludaba gente Que estaba detrás mío Hacía pasar adelante Gente que estaba detrás Hace unos días El actor y político Luis Brandoni Admitía no haber sido convocado Por el cine nacional Durante la gestión anterior ¿Te pasó en este último tiempo Que te hubieran convocado Para un trabajo Y después te enteraste Que te habían bajado O no te volvieron a convocar ¿O no te volvieron a llamar Por tu ideología política? No me consta eso Lo que sí sé Es que el cine No hice más Y algunos artistas Fueron amenazados Hasta en las redes sociales Yo fui en redes He recibido amenazas Por Viti A Mail La verdad que La pasé mal Es una consecuencia Lamentablemente Es una consecuencia De muchos años De odio Y de muchos años De no poder expresar De tener miedo A decir A pensar A distintos Lía Salgado Redobló la apuesta Y confesó Haber sido prohibida Por Honesta En la era K Apenas asumió La presidencia Cristina Kirchner Lía Habría recibido amenazas Y por miedo Se mantuvo en silencio Hasta ahora Ese fue el que me dijo Nunca Mientras estemos nosotros Vas a trabajar Nunca Y que te quede claro Buscate un FM Un obvio En Olmos ¿Alguien te amenazó Después de eso? ¿Y si hubo alguna Llamada a teléfono Diciendo que Había una bomba En casa? Amenazas Aprietes Destratos ¿Se terminó El miedo De la era K? Bueno Atención Ahora vamos a debatir El tema Mientras tanto te cuento Que en estas vacaciones Desenchufate Pero no te desconectes La última tecnología Está en CetroGar.com Yo entré Y me encantó esta oferta Mirá con el calor que hace Los amores de verano Están en CetroGar Llévate este celular Microsoft Lumia 640 libre En 12 cuotas De 333 pesos Con 25 Con tu tarjeta de crédito CetroGar Ofertas que enamoran Vamos a Mar del Plata Allí está mi tocayo Fabián Llanola ¿Cómo estás? Domán te saluda ¿Cómo te va? Hola Fabián ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? ¿Bien? ¿Es la hora o está nublado Fabián atrás tuyo? Sí, llovió en Mar del Plata Está nublado Llovió mucho Nos despertamos temprano Para venir a tu programa Fabián Estamos muy contentos ¿Cuántas horas dormiste Por culpa mía? No, no Dormí bien Porque soy una persona Mayor Y me acuesto temprano ¿Qué es temprano? ¿Para qué es temprano Hacen laburando Mar del Plata? Y en Mar del Plata Temprano Mínimo Dos y media de la mañana Tres Bueno, este tema Que vamos a hablar con Fabián Lo hemos hablado En este programa Con él hace un poco Un año más o menos Un año Porque Fabián Cometió el error Poné la nota Poné la nota Pone la nota Ya está Porque Fabián Cometió el error Entre comillas Porque lo debatimos mucho Con él cuando vino acá Que Fabián dijo En un momento determinado No solo lo que pensaba Del gobierno Sino que inclusive Le gustaba Massa ¿Te acordás? Sí Yo estuve militando En el Frente Renovador Claro que sí Y eso contaste Que bueno En algunos lugares No cayó bien Claro Así fue Bueno Deberíamos A ver Yo siempre emití Mi opinión Con mucho respeto Nunca insulté Ni agravé Ni agredí a nadie Solamente dije Que no me gustaban Cosas que hacía este gobierno Y lo dije con respeto Y con naturalidad Porque estamos en un sistema Que lo permite Y bueno Fui maltratado Digamos Algunos medios Algunos programas oficialistas Me ridiculizaron Me demonizaron Se rieron de mí Me maltrataron Y demás Y era una estrategia De amedrentamiento También los mails Que yo conté Estos días Que he recibido Cinco o seis mails Cada vez que yo salía A hablar A los dos o tres días Me caía un mail Destratándome O insultándome O agraviándome O amenazándome Así que digamos Que no fue un solo mail Fueron cinco O seis Yo lamentablemente De esas cosas Como uno no está acostumbrado Me las sacaba encima Las borraba Pero viste que hoy está todo En las bandejas Vos buscas en la papelera Va a estar Si alguien quiere fijarse ¿De dónde provenían Esos mails Fabián? Tenían una dirección infinito Ajá A quien no le podías contestar Yo intenté Pero no se podía Con insultos Con agravios Con amenazas Sí, muy feo Fabián Sandra Borgui Te saluda ¿Cómo estás? Hola Sandrita ¿Cómo estás? Todo bien ¿Perdiste amigos vos también? No, no Yo tengo dos amigos Amigos de la vida Y nada más No tengo muchos amigos Tengo dos amigos De los 12 años Del colegio De mi barrio Y esos son mis amigos De toda la vida No tengo muchos más amigos Pero te dejaste hablar con gente Por diferencias políticas Te dejaste hablar con colegas Compañeros No Te mantuviste neutral No, no No, no Hola Fabián Úrsula te saluda ¿Cómo estás? Buen día Hola Úrsula ¿Cómo vas? Bueno, ya habíamos hablado nosotros también de ese tema en otra ocasión Y te quería preguntar si hiciste la denuncia Si pudiste mandar Si pudiste poner esos mails en alguna comisaría O hiciste algo al respecto No, la verdad que no La verdad que no ¿Motivo? No tenía la intención ¿Perdón? ¿Motivo? ¿Por qué no? ¿Por qué no te pareció importante? No, porque me parecía que no Me parecía que era una amenaza Me parecía que no Que era un engorro Que era un barro Meterme en un barro terrible Y la verdad que sinceramente Preferí seguir adelante Cuando llegó el primero Después llegó el segundo A los 5 o 6 meses Fue todo desde el 2012 13 en adelante Y Fabián ¿Lo hablaste con Sergio Massa el tema? Sí, Sergio sabe ¿Qué te dijo? Sergio sabe Javier No, bueno Estábamos en una situación Que sabíamos Que era una situación muy compleja Había todo un sistema De amedrentamiento Yo me acuerdo En una pizzería En la calle Corrientes Un matrimonio Que se levantó Y por lo bajo Se me acercó acá al oído Y me dijo Vendiste tu alma al diablo Te creí que eras mejor persona Me dijo la mujer Y se vieron calladitos Pero eso Me entendí Era como eran dos personas Que estaban preparadas para eso No fue que Bueno ahora La verdad que eso Que estás contando Me parece muy grave Fabián Porque no es solamente un mail Que vos no quisiste Digamos Hacer la denuncia Porque consideraste Que no era No era No sé Tan importante Por así decirlo Pero digamos Ya que una persona Se acerque físicamente Y te hable por lo bajo De esa manera Me parece que ahí está Y es grave Sí, sí Bueno Esto hemos vivido Estos años Sí, sí La verdad que Había todo un aparato Montado Trabajando para eso Nosotros sabíamos Que era así Y bueno Cada vez que yo La última El último mail Fue cuando Fui al programa De Mirta Legrán En diciembre del 2014 Sí Y Mirta me preguntó Por el gobierno anterior Y yo le di mi opinión Siempre te repito Con mucho respeto Sin agredir a nadie Sin agraviar Y a las dos horas Tenía un mail Durísimo Terrible Fue el último Que recibí Fabián Fernanda Iglesias Hoy ¿Cómo estás? Hola Fernanda ¿Cómo estás? El año pasado Me llamaste Me contaste Que el que te estaba amenazando Era Pablo Charri No, no, no A mí Pablo Charri No me amenazó nunca Yo tengo una diferencia Me parece que no te animás A contarlo ahora Pero me lo dijiste No, no, no Yo no te conté Que me amenazó Pablo Charri Nunca me amenazó Pablo Charri No, yo tuve una discusión En un estreno Con Martín Seffel Pero es por el tema De Zagay De Interartis No, no No tiene que ver Con el tema político Con Pablo No, no, no Y te peleaste con ¿Te peleaste con algún actor K? ¿Tuviste diferencias? No, no, no ¿Y qué pensás? No me he peleado Fabián Tomás te saluda Tomás, Tomás Un placer El hecho de que por ejemplo Nancy Duplass se manifieste Ya como opositora De un gobierno Comenzó su gestión Hace 35 días ¿No te parece demasiado Prematuro? Bueno Cada uno Tiene la posibilidad De dar su opinión Libremente Con respeto Y no hay problema Si ella ya no siente Que este gobierno La represente Y me parece bien Lo importante Es darle al gobierno Que arranca Un tiempo ¿No? Una carta de crédito Para poder Gestionar Darle tiempo A la gestión Claro No se lo están dando En realidad ¿No? ¿No sentís un poco eso? ¿Cómo? Que tal vez es demasiado Precipitado No se lo están dando Ese tiempo ¿No? ¿No sentís un poco eso? ¿Que le están dando el tiempo? Que no se lo están dando Ya como opositores Ah, que no se lo están dando Claro, Fabián Claro Bueno Bueno, bueno Puede ser La verdad que Igual el gobierno Va a seguir adelante Tiene cuatro años Por delante Y las manifestaciones En contra O a favor De otra ideología Son válidas Son bienvenidas Siempre que sean Con respeto Si hay una violencia Dialéctica Como la que hubo Estos últimos años No sirve Me parece a mí Fabián Ahora vamos a seguir hablando Te quiero preguntar Hay un detalle Que no se olvide Fabián ¿Vos qué año Condujiste? ¿Qué años Condujiste TBR? Seis años Desde el 99 Hasta el 2004 Cuando vos te fuiste Empezó a cambiar TBR Claro Vos sos de la época Que se ponían Los que se ponían Los tapes En contra de Kirchner Claro A ver Yo soy de la época En que opinábamos libremente De todo Yo opinaba Lo que yo pensaba Lo decía Cuando no pude hacer eso Tuve un par de inconvenientes De ese año Que fue el 2004 Justo cuando asumió Néstor Kirchner Y a fin de ese año Me echaron Arranco ahí Digo Cuento esto Porque La historia de Fabián Arranca ahí Fabián era el conductor La verdad Y medía muy bien TBR Cuando era ese TBR De Fabián Porque era Un programa Absolutamente abierto Y libre Y te ponían De Menem De La Rúa De Kirchner De lo que fuera No era un programa militante Era un programa De archivo De un archivo excepcional Muy bien editado Y con muy buena conducción Y por eso Medía lo que medía En el 2004 En el 2004 Todavía no estaba Por el gobierno No al contrario No El cuenta que no Es más Con Claudio Morgado Claudio Y yo no opinábamos igual Yo tengo una excelente relación Con Claudio Hoy en día Es una persona querida Un amigo Una persona buena Y no opinábamos igual Y así todos Podíamos convivir Charlar Digamos Polemizar En el aire Inclusive Y era con mucha altura Y con mucho respeto En ese 2004 Yo dije un par de cosas Que no gustaron Y bueno Y ya ese año Cuando me esperaron Ahora te voy a preguntar Si te acordás Que dijiste Dale Pero espera Espera En instante Vamos a poner la palabra A la Florencia Peña Porque Florencia Peña Ha estado medio involucrada En una situación De como que Que se iba a vivir a España Pero ella después aclaró Ahora vamos a contarlo Este lunes 25 Ahora este lunes Vuelve la comedia más exitosa Del teatro argentino El Champagne las pone Mimosas Un homenaje a Gerardo Sofovich Con Jay Mamón Tristán Y un gran elenco Funciones de jueves a domingo Entradas preferenciales En venta en el Teatro Premier Avenida Corrientes 1565 Si no podés encontrarlas A través de Platea.net Mirá Hola Soy Jay Mamón Y quiero contarles Que regresa A la calle Corrientes El Champagne las pone Mimosas Espectacular estreno Lunes 25 de enero Teatro Premier Corrientes 1565 La leyenda continúa Cuando a uno lo sacan del aire Uno sabe cual fue la frase que dijo Que es lo que dijiste que molestó tanto Que chiste hiciste Hubo un episodio Con Cuando llegaron al congreso Que entró Néstor Kirchner Ya presidente Y atrás Venía Estaba Scioli Esperándolo Y Daniel era el vicepresidente Y hubo un ninguneo Ahí Ya no recuerdo Se pasó hace 12 años Muchos años Un ninguneo de Néstor A Daniel Scioli Y bueno Cuando mostramos ese Episodio Ese segmento En el programa Yo dije Que increíble El país todavía ensangrentado Y de rodillas Y ellos ya se están peleando Por el queso Hablaban en general Pero Igual fuiste un visionario Te digo Te digo que fuiste un visionario La viste mucho tiempo antes Y ahí inmediatamente ¿Qué pasó? ¿Recibiste un llamado? ¿Te llamaron? Claro Me hablaron en el piso Directamente No ¿Vos sabés que esto nunca más? No, no sabía No sé ¿Por qué? ¿Quién era tu interlocutor? ¿Quién era el productor? El productor Fabián ¿Cuál es tu opinión? En ese momento todavía Diego Birce no estaba Con los Kirchner Incluso pasamos a Canal 13 Después Y recién en el 2008 2009 Con la crisis del campo No, no, no Pero me parece que No sé quién fue No, pero con Fabián Yo te tengo hablado muchas veces La situación de Fabián en TBR Fue Estaba con los Kirchner Porque además No te olvides Que el grupo Clarín También estaba con los Kirchner O sea Por eso Diego Birce Termina siendo Canal 13 Fabián ¿Cuál es tu Hasta el 2007 2008 También ¿Cuál es tu opinión Justamente sobre Daniel Scioli En cuanto a la campaña anterior Y bueno Las manifestaciones Que estuvo Haciendo últimamente Yo lo conozco Mucho a Daniel O bastante Me parece una buena persona Me parece un muy buen tipo Me parece que se equivocó La estrategia Que estaba muy presionado Después del 25 de octubre Y que me parece que Al estar tan presionado Como para el que perdió la brújula Como él había captado a la gente ¿No? Siendo una persona Componedora De escuchar No violenta Y se convirtió En lo opuesto Entonces Me parece que Me parece que eso No le No le Hacía Yo no lo hallaba No lo reconocía Porque conociéndolo Como lo conocía No sentía que fuera él ¿No? Eso es lo que me pasó Pero yo reconozco Un muy buen tipo A Daniel Fabián Después que vos Te vas de TBR Más allá de esa Exitosísima campaña Que ibas lavando ropa No, no Porque fue un aviso De lo más recordado Pero lo digo bien Porque hay tontos Que lo criticaron Hay tontos Que lo criticaron Y fue uno de los avisos Más exitosos ¿Cuántos años lo hiciste? 12 años 12 años Era él que ¿Te acordás? La década ganada Fabián La década ganada Con el jabón ¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque ¿Qué hiciste en TBR? Que en TBR te dijeron Gracias por todo Yo en ese momento Estaba haciendo lo Felipe En Telefe Que era un programa Que tenía la suerte De ser el protagónico Y estaba los domingos A medida de Telefe Fueron 3 años Estaba al mismo tiempo Haciendo Taxi Acá en Mar del Plata Fue una temporada Exitosísima Con 2 años de temporada Estaba haciendo Creo que todavía La publicidad De Telequino Claro ¿Sabés por qué te pregunto Fabián? Porque empezaste a hacer publicidades Porque no era Tenía 40 trabajos No, en un momento Todo el mundo lo cargaba Que tenía 40 trabajos Pero de ser protagonista A mediados de la era K Fabián Giannola Y a final de la era K No era más protagonista En Televisión Abierta Esa va mi pregunta Bueno, no Mirá Hace muy pocas horas Luis Brandoni Dijo en este programa Que justamente Sintomáticamente Había dejado De hacer cine Digamos Dio a entender Obviamente que no lo convocaban Justamente por la manera Y su posición Su postura Política Es verdad Es verdad Es verdad lo de Beto Es verdad Yo lo he charlado con él Estuvimos hablando hace dos días Hace dos noches Y nosotros Habitualmente Nos vemos con Beto Y Y si es verdad Beto cuenta Como desapareció del cine Y es Una persona Que era un emblema Del cine nacional Tal cual De golpe no hizo más cine Sí Y a raíz de una pregunta Y me acuerdo que a raíz de una pregunta Con mucho tino De Fer Iglesias Él contó entre otras cosas Que se había perdido muchos amigos Y creo que hizo referencia Consomero ¿No? A Ricardo Darín Porque él lo había llamado Después de la respuesta De la Presidente En la famosa carta Y que Ricardo Tal vez no le había respondido El llamado El mensaje Se lo vio como muy dolido Respondiendo Sí Eso yo no conozco Esa anécdota Ese momento No lo conozco La verdad que No, no No lo sé No lo sé Fabián ¿Te enteraste que Macri dijo Que Massa podría ser El titular del PJ? Sí Y me parece muy bien Me parece que Que es la alternativa Justa para Para Esperá Fabián Hay que explicarle Hay que explicarle a Fabián Esperá Porque no sé Fabián tiene un monitor No sé si tiene su monitor ahí Está Está invitado Leandro Santoro Un radical Súper radical Súper K Y cuando escuchó La pregunta de Sandra Santoro empezó a reírse Y hacer montoncito Pero no por vos No por vos Se rió Se rió por la definición de Macri Sí, bueno Macri dijo en Davos Que Massa Podría conducir el PJ Bueno, pero Fabián ¿Fabián militó junto con Massa? ¿O cómo no lo va a considerar alguien? Está bien, está bien Es gracioso igual que Macri opine Sobre el interno del peronismo Sí, bueno Cristina opinó Sobre el interno de otros partidos Para, hagamos esto Fabián Para, y te gusta que esté tan cerca Massa de Macri Me parece que está muy bien Me parece que está muy bien Que sea una oposición seria Una oposición no violenta Una oposición que acompañe Con los reparos De la propia impronta Que tiene el partido justicialista O el Frente Renovador en este caso Me parece que Estamos en un momento muy delicado Del país donde La oposición no puede Del casco y salir a A la trinchera Tiene que acompañar Y mostrar y aclarar Las diferencias Pero con respeto Y acompañando Bueno, esperá Esa es mi opinión, ¿no? Sí, sí, sí Espero que no se ría El señor Santoro No, no, no No se reía de vos No, no, no No se reía de vos De Macri en todo caso No, no, no De Macri se reía de vos No va a levantar Y se va a ir del móvil Esperá, no, esperá Fabián Esperá porque vamos a poner Flor que habló Un poco aclaró La ideología Florencia Peña Si tiene boicots Los insultos Todos, dale Que todo se da junto En la vida Uno vive Trabaja Tiene un pensamiento Lo expresa Yo nunca Nunca Hablo más que de mí misma Jamás me meto A opinar sobre el pueblo Los demás Lo que opinan los demás Yo lo que creo Es que estaría bueno Como preguntarnos Es ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que uno Opina sobre algo Tiene un pensamiento Sobre algo Que por ejemplo En este caso político Es tan difícil De entender Que podemos pensar Distinto Que yo puedo tener Ese pensamiento Pueden ustedes No estar de acuerdo Conmigo Y que nada de eso Debería generar Tanto conflicto En otros países del mundo Los actores Militan directamente Las campañas De los políticos Se sube Jean Pen Al Oscar Y baja línea Se sube Susana Sarandon Y puede decir Lo que piensa Entonces creo que En realidad Es un problema nuestro De entender Que nadie Está atacando a nadie Cuando uno dice Lo que piensa Yo digo lo que pienso Y siempre lo digo Desde mí Nunca Nunca lo pongo En boca de nadie Más que de mí Es peligroso Me parece Tratar de sentar Un precedente De que como uno Se expresa a favor De determinada idea Entonces la gente Te boicotea Y no te viene a ver Porque eso es una mentira Atroz La verdad es que Con ese criterio Hay un 51% Que piensa una cosa Y un 49% Que piensa la otra El 49% Que no nos vendría a ver Y el 51% Ninguno de los del 51% Querría ver a alguien Que piensa distinto Eso me parece Que siempre es una estupidez Porque hay mucha gente Que no piensa como uno Y que igual te sigue Y que igual te banca Artísticamente Y debería ser así Y mucha gente Tal vez sintió Que en los 12 años Anteriores Había un poco De señalamiento De marcar De quienes estaban Tal vez en el poder Eran un poco más Autoritarios En algunos temas Como si yo le digo A mi hijo Está mal pegar Pues yo te voy a pegar Para demostrarte Lo mal que vos Hacías pegando No, está mal pegar Entonces yo voy a hacer Otra cosa Si durante supuestamente 12 años Con lo que yo No estoy de acuerdo No hubo democracia En Argentina Y ahora Yo te voy a hacer Lo mismo Para demostrarte Que no la hubo Eso me parece Una estupidez Jamás he tenido Ni persecución Ni he señalado gente Ni he sido No sé Ni he perseguido A nadie Entonces ¿Por qué vendrían A perseguirme A mí Ideológicamente? Digamos ¿Por qué yo tendría Que bancarme Que me digan No, porque vos Yo nada Digamos Hay gente Estúpida en todos lados Hay gente copada En todos lados De un lado Y del otro Está escribiendo Flor Y un poco Lo que contaba Fabián Es un clima Que quienes trabajaron Lo podemos leer En los libros de historia Se vivió En parte del primer peronismo Y en parte De la revolución Libertadora Contra los peronistas Si vos eras peronista No tenías laburo Si había Del 47 al 55 Y si eras peronista Después del 55 No te dejaban trabajar O sea Y Florencia Peña Trabajó en Canal 13 Estuvo en el Bailando Estuvo en un programa A la tarde No vi a nadie De la oposición Trabajando en la televisión Pública No vi nunca a nadie Ya no la parece que sí Vos me parece que sí Hiciste algo ¿No? En la TV Pública Fabián Yo hice dos meses Un Una miniserie Que se llamaba La vida de Rafael Que lo hice con una productora independiente Y que fue a Canal 7 Sí, claro que sí Fabián Lo único Pero viste a alguien Que no apoyara al gobierno Trabajando en la TV Pública No, me parece que hay pocos Me parece que hay pocos Pero igual te reitero Cuando yo trabajé No tuve ningún tipo de inconveniente Y nadie me dijo nada Esto es verdad También hay que decirlo Y lo que dice Flor A mí yo lo comparto Es decir Comparto que cada uno Puede opinar libremente Y que no hay por eso Que pensar Me parece que Tenemos que bajar todos Los niveles de una violencia Dialéctica Que se ha generado De unos años a esta parte Y ha sido muy grave Que cuando uno opina Te salen a matar Los que no opinan como vos Tal cual Pero ¿sabés qué pasa Fabián? Hay que bajarlo Sí, tal cual Porque si no Se profundiza La maldita grieta Como le digo ¿No? Totalmente Claro Pero nosotros la escuchamos A Florencia Y yo la entiendo perfectamente Y comparto Pero también ella Demoró bastante En volver a sentarse A la mesa de Mirta Legrán Y lo dijo Y Mirta Legrán Le decía Te llamé Te llamé Te llamé Te llamé varias veces Y dijo Bueno, ahora sí me quiero sentar ¿Se entiende lo que digo? Entonces es como Un doble discurso La contradicción Bueno, viste Cada uno tiene Sus pensamientos Y hay que respetar Si ella no sentía Que tenía que estar en la mesa Vale Vale su posición Creo que Te repito Hoy en día Y también lo hablo Por usted De los medios Porque este tipo De informe También enciende Hay que tener Hay que tener más tolerancia Hay que bajar Los decibeles De la violencia Dialéctica Y mediática Hay que Replantearse La forma De expresar Hay que replantearse La forma De hacer programas De televisión Como estos Donde por un poco De rating Buscamos El informe Vos hablás Y abajo El epígrafe Es terrible Que no tiene nada Que ver Con lo que vos decís A lo mejor Entonces Estas cosas También hay que bajarlas Chicos Todos tenemos que bajar Le estás bajando Un poco el tono Me parece Porque está bien Vos querés Digamos Que estemos Todos más amigos Pero no No, no Más amigos no Lo que quiero decir Es que no sirve Contestar O sea Apagar un incendio Con que no se No, está bien Pero cuando vos recibís Pero Fabián Pero cuando vos recibís Permanentemente Amenazas Ya sea de un mail Después estás en un lugar Va una señora Por lo bajo También Digamos La verdad que Es pesado Es heavy Sí, pero esa gente Ya hoy no tiene caja Ajá Entonces Se va a terminar Se va a terminar Y nosotros tenemos Que seguir adelante No tenemos que contestar Con más violencia Estuviste viendo Las declaraciones Del IA Salgado Seguramente O te habrán llegado Y me llama la atención La cantidad De artistas Periodistas Que ahora Recién ahora Bueno, vos no Porque tuvimos una nota Juntos Si me lo habías dicho En ese momento Pero que De algún modo Salen ahora A decir que tuvieron miedo Que estaban perseguidos Eso llama miedo Que no pudieron hacer la denuncia Pero obvio Como dije yo ayer Dejame terminar un segundito Como dije yo ayer Hay muchas veces Que me parece Que está más esto de No tengo pruebas Pero no tengo dudas Acusan Pero no hacen Absolutamente nada Se quedan como nada más En la acusación Y no avanza O es un programa Que no era interesante Y no avanza Para que Perdón Está el abogado José Luis Ferreri Que me adivinó El pensamiento Que yo le iba a decir Ojo Digo No por Fabián Porque Fabián Lo dijo en su momento Pero digo ¿Cuál es el límite Entre que no te convoquen Porque no Y que estaba censurada Yo soy el maño Del kirchnerismo No trabajé Y evidentemente Es por falta de talento Y no digo nada También hay que aceptar Que a veces uno No tiene un lugar No tiene propuesta No voy a salir a decir Ahora no Porque Cristina Porque Cristina es mala Néstor es mala A ver Fabián Dale lo último Bueno ¿Qué estás haciendo Mar del Plata? Aparte de estar sentado Yo quiero agradecer acá Al Torreón Al Torreón Dejame agradecer a Torreón Que nos han tratado muy bien Siempre se come muy rico Se la pasa muy bien Tiene una vista al mar Espectacular De su terraza Así que Gracias al Torreón Que son gente amiga De todos nosotros De ustedes Y mío también Y por otro lado Estoy haciendo En el Teatro Neptuno El Espíritu Infiel Junto a Denis Dumas A Flavia Palmiero Ana Costa Divina Gloria Aníbal Pachano Maite Somersú De miércoles a domingos Hoy tenemos dos funciones Mañana tenemos dos funciones Una temporada difícil Pero estamos bien Estamos bien En dos funciones también Estamos contentos Claro En un teatro grande Hacer dos funciones Porque estamos Metiendo gente Gracias a Dios Exactamente Bueno, amigo Tocayo Un abrazo enorme Gracias chicos Dentro de un año Volvemos a hablar de lo mismo Dale No, está bueno Está bueno Que podamos hablar de todo Que podamos hablar de todo Que haya voces disidentes Dispares Y está buenísimo Que podamos terminar la charla Así con un abrazo Con un beso Y sin peleas Chao querido Un abrazo enorme En instante vamos a ir Con la historia De Eduardo Feynman Que pasó Ayer terminó El programa de radio En la 10 Y se acercó Alguien que no es Una autoridad De las importantes Del grupo Italo Lo digo como dato Y le dijo Que se terminaba Definitivamente La relación laboral De Eduardo Con lo que es Radio 10 C5N Con C5N Ya se había terminado Porque Eduardo No genera resistencia No genera resistencia A diferencia De los productos Con citronela No tiene olor Y mantiene El 100% De efectividad Por más de 9 horas Se ha encontrado En spray Para chicos De 12 a 14 años En crema Para bebés Aprovechá Y esto que En todas las farmacias De zona libre Naranja Es totalmente diferente Aleja el mosquito De verdad Bueno El informe Con Eduardo Ayer Eduardo Feinman Se suma A la lista De periodistas Despedidos Con un tweet De Jorge Real Estalló La polémica En las redes sociales Acaban de desvincular Del grupo Indalo A Eduardo Feinman Decían La seguridad Tenía orden De no dejarlo entrar La relación de Feinman No venía bien Hace años Con sus empleadores Aunque seguía Manteniendo su lugar En la radio Ya por 2014 Eduardo hablaba así De los despidos Masivos en C5N Hoy es un día Muy triste Aquí en C5N Las más altas Autoridades del canal Han decidido Echar Despedir Sin previo aviso Y sin ningún tipo De razón A 20 de nuestros compañeros Camarógrafos Sonidistas De todos los sectores 20 Así que mi total Solidaridad Con todos Mis compañeros Estoy con ellos En su momento Había sido suspendido Luego de una discusión Con Leonardo Greco En la radio Te quiero aclarar a vos Greco Y espero que Escuches y me mires A la cara Y que no te hagas El idiota Yo no necesito Yo no necesito Ningún psicólogo Yo no tengo Nada personal Con vos Nada Absolutamente Nada personal Y no necesito Ningún psicólogo Cuando recuerdo Algunas cosas Es simplemente Porque Espacio publicitario Y finalmente Le tocó El despido De C5N Desde hoy Desde hoy a la mañana Temprano Me vienen diciendo Que Bueno En el medio De los cambios Que se van a producir En C5N Yo también Voy a sufrir Cambios importantes De todos modos No contaba Con la mejor opinión De sus colegas Te puedes callar Un poquitito la boca Please No me deja preguntar Si Si No está peor Está peor todavía No sé cuánto voy a durar Bueno voy a Tandil Le llevo un salame Como para hacer las paces Te doy Cuando se retira del estudio Te lo regala Otra persona Delante de mío Y esa persona dice No pero te lo regaló Y dice Si si déjalo ahí Y lo dejó ahí Tirado Para mí No se hace Listo No se hace Listo Yo hice así Censura O despido justos ¿Por qué se acallan voces? ¿Qué hay detrás de los despidos? En instantes te vamos a contar Toda la verdad De por qué echaron Eduardo Feynman De Radio 10 Porque tú Una historia no contada Igual yo un salamín de Edith También lo regalo No la quiere Upa ¿Qué pasa que hacen ese silencio? Uy Dios La quinterna que apareció No No digo eso Nada Ella es muy parque Chacabuco Y es muy belgrano Edith Hermida estuvo a punto de ser compañera tuya En este programa al principio Edith Hermida Hubiera llegado Edith Hermida Hubiera llegado Acá Me traía a mí Un salame Yo por error Lo dejo acá Y yo voy y lo regalo El mío y el tuyo ¿Por qué no aceptarías un salame de Edith Hermida? Pero si te regala alguien un salame Regálele otra cosa Regálele otra cosa No, aclaralo Espera porque me parece que esto tiene un trabajo Aclaralo porque estás como Con lo de salame Desconfío, desconfío Digo ¿Por qué me desconfío? Hay algo detrás del informe Yo desconfiaría de un regalo de Edith Ah, cualquier regalo No el salame Bueno, ella me regala Edith Hermida te trae un salame Y vos no lo aceptás Cualquier regalo Regálele Regálele a Santoro 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 lo va a agarrar Santoro tiene experiencia en salame Ellos le llevaron salames al papá de regalo Igual Cada vez que Bendita hace un informe sobre este programa Edith en forma constante Ya con una cuestión hasta de Sania te diría Da a entender, irónicamente Que Sandra Borghi no es buena gente Ah Me parece que hay una cuestión ya de riña personal entre las dos ¿Tuvieron algún enfrentamiento? Pero nunca ¿Se conoce? Espera La conozco cuando trabajamos en Canal 26 Ajá La crucé tres o cuatro veces en el pasillo ¿Cuál es el problema que tiene ella conmigo? Yo no lo sé Pero vos no le aceptás un regalo tampoco Y ella a lo mejor es su forma de hacer las paces con vos Traerte un salame No, digo Pepe No me lo trajo Te deja llevar por los hijos Nunca le trajo un salame a ella Yo le pregunto Traer un salame Ya que se instaló el debate del salame como gran tema Traer un salame de regalo Por él Ustedes me traen a mí Yo le traigo un salame de regalo Yo te amo Sí, un salame Un kit Te traigo quesito, salame Sí ¿Qué pasa? Yo te amo No, yo delante tuyo no hago nada Ahora ¿Qué? ¿No te lo comes? ¿No te lo comes? No es un gran regalo Sí, es un gran regalo No, pero traes una cajita con un kit Es un excelente regalo No, yo un regalo de esta abuada la agarro Ah No, no estoy hablando de esta abuada ¿Cómo? Yo de cualquiera el regalo me lo llevo en mi casa Chicos, no soy chichamurano, ¿eh? Ojo, ¿eh? Digo, no, 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 no No, no, no está inyectado un veneno No quiero decir a favor de Eduardo Pero un salame A mí me traes embutidos Y ya tenés cinco fechas adentro No agregues más porque te van a cortar lo que vas a decir Tú te uniré virtual, te dura poco Y te descalpeó recicoso sin brillo Probá con Farmacolor Farmacolor para el tratamiento de cabellos recicosos sin brillo Con melanina y proteínas de la seda La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo Y lo protege de los rayos solares Y para renovar tu protección día a día Usá la línea Farmacolor de shampoo bálsamo Baño de crema y reparador de puntas Encontrá Farmacolor en Kitty En su presentación individual en tu farmacia de confianza Y ahora también Encontrá Farmacolor en todas las subcursales de Farmashop en Uruguay Bueno, Eduardo habló ayer en Radio El Mundo Donde yo estoy a la mañana, él está a la tarde Del tema habló muy breve Hay que explicar esto de Eduardo Eduardo en Radio 10 Eduardo arrancó en Radio de Plata Después estuvo en Mitre Y en Radio 10 Eduardo es parte Casi diría Fundacional, ¿no? Fundador del gran éxito de Radio 10 durante una década Con lo cual, él siente que se le va una parte de la vida Más allá de la guita que le tengan que dar Y más allá de cómo es la historia Eduardo hace 19 años que estaba en Radio 10 En el grupo Que después se vendió y todo lo demás Con lo cual, hay que entender Cuando lo vamos a escuchar ahora Que hablo un minuto y medio Que le pasa esto Dicen, no, estoy viendo lo que pasó ¿Por qué pasó lo que pasó? Le vamos a contar toda la verdad ¿Cuándo? Ahora Ahí está Martín Vicioli Va a estar en instantes con nosotros Logró llegar A donde no llega la justicia Ni la policía Logró hablar con uno de los jefes narcos O el jefe narco más importante de la Argentina Con uno de los monos Ubican a los monos Esos señores que fueron a la cárcel de Seiza Antes de ayer Y que como no había orden Para que ingresaran Los tuvieron una hora esperando en la puerta Como si fuera un hotel Esos son los monos Y esa es la cárcel de Seiza Además, ¿no? En instantes nos va a aclarar, Sandra Porque mucha gente nos está escribiendo Que no entendió lo de los alames Y Edith No, Piaf, Edith Hermida Es evidente una guerra Entre Edith Hermida No la conozco ¿No la conoces? Para mí, te digo Por como hablas Beto Casera Acá diría Ustedes tuvieron un problema Con un tipo Pero por favor Hablan así porque Hay un vicuña Hay un vicuña en el medio Hay un vicuña en el medio Una novedad mundial Contra Piojos Cilindres Zona Libre No hay colosión Para chicos con farmacapil Compuesto de cocafísica Y no químicamente Ahogando los piojos Y eliminando rápidamente En una sola aplicación Zona Libre No tiene olor No arde No da ni el pelo Puede utilizarse Varias veces Ante nuevos contagios Y como no necesitas Peine fino Es rápido Y tus chicos no sufren Zona Libre Segura y 100% efectivo Acordate Si con el rojo se van Con el verde no vuelven Y con el azul Ni se acercan Y ahora también Zona Libre Bio-referente De mosquitos Para bebés y niños Eficaz Mosquitos portadores Del virus del dengue También Y como siempre Encontra Zona Libre En la farmacia de Uruguay Ahora vamos a contarte Todo lo que pasó Con Eduardo Feynman Capaz que lo que ni Feynman Sabe Vamos a contar Zona Libre Quita, elimina, repela Y evita el recontagio De piojos cilindres Con el rojo Los eliminás Y como actúa física Y no químicamente 100% seguro Con el azul Los piojos ni se acercan Evita el contagio En una sola aplicación diaria Y ahora también Zona Libre Bio-referente De mosquitos Para bebés y niños Especialmente formulado Contra la EDSI Mosquito portador Del virus del dengue Encontra también Zona Libre Yo lo vi En las farmacias de Uruguay Zona Libre Quita, elimina, repela Y evita el recontagio De piojos cilindres Con el rojo Los eliminás Y como actúa física Y no químicamente Y 100% seguro Con el azul Los piojos ni se acercan Evita el contagio En una sola aplicación Y ahora también Zona Libre Bio-referente De mosquitos Para bebés y niños Especialmente eficaz Contra el mosquito Portador del virus del dengue Encontra también Zona Libre En las farmacias de Uruguay Bien Y vamos con Lo que Eduardo dijo Ayer en Radio El Mundo A la tarde Fue breve Y lo que vas a notar No es tanta bronca Contra quien lo despidió Sino dolor De que deja una casa En la que estuvo tantos años Vale Voy a empezar hablando De mí Aunque no me gusta Pero voy a hacer Una simple aclaración Seguramente Deben haber leído O escuchado algo Acerca de un ruido Que tiene que ver conmigo Si me desvincularon O no me desvincularon De C5 Y Radio 10 Definitivamente Y la respuesta es Sí Sí ¿Estoy bien? No No El padre siempre me decía Vos recordá Eduardo Arrito Lo siguiente Un paso para atrás Son dos para adelante Y esa frase Yo la llevo conmigo Y me la llevaré a la tumba Nada Quería aclararles eso Y di una palabra Y la voy a cumplir A rajatabla Porque soy un caballero Le di mi palabra A una de las autoridades De el grupo Índalo Y di mi palabra Así que yo voy a cumplir Mi palabra de caballero Así que Por eso no pienso hablar Hoy no hablé con nadie Así que nada Eso Pero quería avisarles Aquellos que se preocuparon por mí Que tantos mensajes me mandaron La verdad que explotó mi teléfono Así que Y aquellos que Seguramente estaban esperando Que yo diga algo Bueno Digo simplemente Esto por ahora Hasta me estaban preguntando A las chicas Quien le dijo a Eduardo A una persona Que no voy a dar el nombre Porque no es importante Dentro del grupo Índalo Pero siempre pasa así Nunca te echa Un gerente Con suerte un gerente Pero en todos lados pasa así Sentí que te falta energía Llegó a la Argentina Trotop Energy Frío Un poderoso concentrado energizante Con ingredientes de origen natural Que vienen sobre sitios individuales Y que te ayudan a sentirte como antes Trotop Energy No es un medicamento Se prepara en agua fría como un jugo Y contiene vitaminas, calcio, minerales Y extractos naturales de ginsengi Incovidoba y guaraná Tómalo diariamente con tus comidas Y vas a verlo joven Que te vas a sentir Acordate Para recuperar tu energía Trotop Energy Frío Para calmar tu dolor Trotop de caliente De mente exclusiva En farmacias Bueno, está con nosotros Pablo Nuno Rodríguez Señor, muchas gracias Por haber venido Muy elegante Muy combinado Con colores Muy, con unos zapatos Muy, muy combinados Bueno Por la ocasión Por la ocasión No esperaba Tamaño elogio Pero menos Pablo Nuno Rodríguez Que yo te elogié el otro día Nada que ver Ahora voy a hablar Al tema Feynman Porque vos te recibís Sin saberlo Un Víctor Hugo que entra Y vos no sabías Que Víctor Hugo No trabajaba más en Continental No, sí, por cierto Vos ahí sentado En un programa Que estabas conduciendo vos Además Claro, porque en eso Es una situación muy complicada Para uno Claro, justo te pasó eso Bueno Vamos a contar el tema de Eduardo Eduardo trabajaba Con el negro oro El grupo Indano no quiere Que González Soro Vuelva a conducir De vuelta a la segunda Todo lo que voy a decir Van a decir que no No quieren que Los cargos González Soro Vuelva ¿Por qué? Porque el regreso De González Soro Estuvo vinculado A una posible victoria De Daniel Scioli Que como todos sabemos No ocurrió Como una de las cosas Que González Soro pidió En su momento para volver Fue que Eduardo Feynman Volviera con él Una manera elegante De que González Soro No vuelva Es que Feynman No esté más ¿Se entiende? Capítulo 2 Tampoco lo querían Eduardo en la tele Por eso lo reemplazaron A la tarde Por un noticiero Que conducen Julia Mengolini Y Pablo Dugan Sobre el que Tengo entendido Que también va a haber cambios ¿Sí? Sobre ese noticiero ¿Qué es lo que pasa? Dijeron Matemos dos, tres pájaros De un tiro Nos sacamos a Feynman De encima El problema Con Eduardo Es que van a hacer Con la indemnización Eduardo es un señor Que está hace muchos años En esa casa Ganaba el sueldo Que por supuesto Él merecía Y cuesta mucho Decirle a un periodista Con más de 15 años Mañana no vengas más Cuesta mucho Económicamente hablando Digo Así que Eduardo como un caballero No ha contado nada No ha dicho nada No habló con ningún medio Salvo este minuto y pico Que te acabamos de poner Hoy tenía una reunión Con Masey Con el gerente O la persona más importante A cargo de personal De recursos humanos Para decir Bueno ¿Qué hacemos con ¿Por qué se lo querían sacar Encima Feynman? ¿Tiene algo que ver con Porque me parece que No Sí, no Me parece que quieren hacer Un grupo de medios Donde Que nadie se ofenda Por lo que voy a decir Por favor Donde nadie piense diferente No, ni siquiera Donde no haya A ver Si vos mirás Lo que era Indalo Hace dos años No estamos más Débora Plager Antonio Laje Sí Yo Eduardo Y seguís buscando Y mucha más gente Que no está Polino Marcela Tauro No quieren Entre comillas Figuras ¿Por qué? Porque las figuras Somos caras Quieren gente más barata Que no modan No tiene que ver Con una No, es un tema De presupuesto Y que a una figura Es complicado decirle No digas esto Pero le voy a decir ¿Qué tal? Como te da me voy Entonces ¿Y lo dice igual? O lo dice igual Quieren un canal Y una radio Donde Tiene que ver Con cierta ideología Entonces de esas figuras También No, tiene que ver Con que las figuras Son caras Y segundo Las figuras Si yo les digo Que digan algo No lo van a decir O si les pido Que no digan algo No lo van a hacer Entonces No me 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 Hacemos Plano corto Dos manovas Claro El recorte Empieza por C5 El recorte Empieza por C5 No empezó por Radio 10 Bueno Con los despidos inexplicables De Polino y Tauro No está bien Pero hablando del caso Feynman Esto se venía a venir No Era un día más Un día menos Lo de Eduardo estaba mal ya Lo de Eduardo estaba mal ya el año pasado Por eso digo Estuvo mal de entrada Nunca se llevó bien con ellos Ellos no lo querían Eduardo Es otro tema Que va más allá de la opinión política Más Eduardo Es un tipo de opinión política Muy fuerte Pero y por qué Él dice que prefiere reservarse Los motivos Por qué Está negociando No sé Es un tema de ellos Fabi Igual podemos Podemos A ver Me parece que esto Te lo pregunto a vos Yo no soy vocero Perdón Yo no soy vocero de nadie No pero hablaste Hablaste con Feynman ayer Yo no soy vocero de nadie Fabi No hay un trasfondo Claramente político Después detrás de todo esto Digo El hecho de que Haya ganado Macri La presidencia Hace que cambie Todo el mapa de medios Particularmente de un canal Que había vaticinado La victoria de Scioli Y de Aníbal Fernández Y después realmente Desinformaron Porque las noticias No tiene que ver No es claramente Políticos Pero hay un tema más sencillo Ya hablábamos Que hay un informe De periodistas censurados Hay una ecuación Mucha más sencilla TBR 678 CN23 Tiempo Argentino C5 Radio 10 ¿Quién los va a bancar? Punto sencillo Punto pelota Como dice un español No hay mucho más ¿De dónde va a salir la plata Para bancarlos? Bueno Vamos al informe Periodistas censurados Dale Lía Salgado Disparó contra Cristina Y se metió En la polémica De la censura Cristina me prohibió Por ser honesta Nos conocemos Desgraciadamente Desde los 16 Es una traidora A la patria No fue demasiado Explícita Y prometió Andar en el tema Gracias por el afecto A la mayoría Y a los que no también Seguramente esta semana Estaré en algunos Programas de televisión Contando un poco más Venimos de semanas Venimos de semanas En la que la discusión Por el despido De Víctor Hugo Morales Ocupó el centro De la escena Pero en el pasado Hubo también Varias desapariciones De la pantalla De algunos referentes De opinión Yo no puedo Exculpar a la presidenta De todo esto No son merecedores ¿Usted cree entonces Que lo que pasó Acá Por el razonamiento inicial Que no me quiero perder Es que de repente Nos encontramos En la que la gente Entiendo lo que significa Porque yo viví Exactamente lo mismo Con el gobierno anterior Yo entiendo De presidentes Y adláteres Que ejercen presión Sobre los dueños De los medios Así que lo entiendo Perfectamente Yo era una voz Discordante Del gobierno de Cristina Y sufrí lo mismo Así que lo entiendo Perfectamente bien El debate Queda abierto ¿Por qué intentaron Callar estas voces? ¿Por qué intentaron Callar a Lía Salgado? Bueno Ahí estaban Varias historias De lo que fue pasando De episodios de censura De gente sacada del aire De hacer chistes Sobre la presidenta De compras En un shopping Y que Te saquen Nada Bueno Javier Por lo que vos decías Considerás Y pregunto a todos En realidad Que también esto Es un acto de censura Con Feynman O es un tema También particular A mi me parece Que si el propio involucrado No lo califica Hay que esperar Que Eduardo Diga a él Como lo califica Igual no es tan bien Lo de Víctor Hugo No fue censura Lo de Víctor Hugo No fue censura Perdóname Estoy preguntando No digo también Para Víctor Hugo No dije Vos vas para Víctor Hugo Podemos preguntarle Si vamos a hacer Esta pregunta No voy a hacer Con referencia a Víctor Hugo Eso lo hiciste vos No, no, no Eso lo hiciste vos Eso lo dije también Porque hubo casos de censura Y que vos los relaciones ¿Por qué todos? ¿Por qué no te haces cargo De tu opinión solo? Chico, perdón ¿También no entendieron Que estaba hablando De censura como Víctor Hugo? No Mirá tus compañeros Súrgula No En el informe Estaba incluido también Estaba incluido Bueno, acá Muchos ya entienden también Paulino estuvo ahí No sé si querés hablar del tema Si no querés También te respeto Este ¿Cómo viviste Todo ese momento De Víctor Hugo? Parece que Fue elocuente Lo que sucedió Y la imagen que se conoció Habla por sí misma Y huelga en los comentarios No te puedo aportar Mucho más Vos pertenecés Al grupo de los periodistas Que entre otras tantas cosas Hacemos periodismo político Con lo cual siempre Estamos más cerca De los llamados molestos ¿Te pasó algo particular En estos años? ¿Alguien que le ofendiera algo? No particularmente De manera desequilibrante Pero claramente Ha habido una vocación Del poder Por controlar la opinión Y yo desconozco Si eso no va a continuar No lo tengo claro Puede ser que quiera continuar Desde otro lugar Claro, para otro lado Sí, claro Puede continuar No estoy diciendo que suceda Hay un relajamiento Los off Lo que había Un cerco muy importante Pero no creo Que no sea una conducción monolítica La de Mauricio Macri Que sea todo recontraabierto Me parece Después Me parece que cada uno Cumple un rol Y ese rol Y ese rol que cumple Paulino No están demostrando Hasta ahora Te lo pregunto Gracias por el oso de agua No están demostrando Desde este gobierno Realmente que quieren pluralismo Un Víctor Hugo Que fue desvinculado Un Víctor Hugo Que se adjudica Haber sido censurado Que le dan aire En Radio Nacional Le dan 45 minutos de aire Para que haga un descargo Contra este gobierno Realmente no están demostrando Una clara voluntad De que haya un cambio ¿Estás hablando en serio? Le estoy preguntando a él En las formas de comunicación Mira ojalá Yo digo Hay que ver para creer Son 40 días Los que lleva El gobierno de Mauricio Macri Todavía no está clara Ni siquiera la política comunicacional No se ha definido La programación plural De Canal 7 Plural entre comillas Veremos Yo sería prudente Me gusta juzgar las cosas Por los hechos No me gusta prejuzgar Molestan ciertas actitudes Que hemos visto Y por sobre todas las cosas Lo que molestaba Era una conducta del poder Que se fue Está claro Que había un cierto hastío Y hartaz ¿Estás buscando un lugarcito? ¿Qué molesta Del poder que se fue? Otra cosa que molestaba Era que no había información Que no había información No había opción Y había reticencia A dar la razón ¿Pero qué querés decir con eso? Que probablemente No, vos ya sabés Lo que quiero decir Que hay personajes Que tienen un ego muy grande Y necesitan encontrar En una supuesta censura La justificación Para no tener trabajo Siento como que no le creés ¿Entendés? No le creés Es buena la pregunta No le creés a Lía Salgado No, a ver No importa si le creo o no le creo Estoy analizando políticamente Sí que importa Bueno, a vos te importa Porque vos así Sí, yo me la juego Las cosas que creo Que me la tengo que jugar ¿Le crees o no le crees A Lía Salgado? No, no me interesa juzgarla a ella Porque no me gusta Que lo haga con él ¿Le crees lo que dice Lía Salgado? A ver, no la conozco ¿Cómo le voy a creer a una persona Dejar de creerla Porque es lo que ve en la televisión? Bueno, te habló ¿Y por qué lo vas a creer? ¿Por qué no es normal? ¿A qué nos acostumbramos A tomar partido por una persona Por lo que vemos en la televisión? La mina no la conozco El debate presidencial Se dio en la televisión ¿Y qué? No lo tenemos que creer ¿Y vos creés que está bien Tomar una decisión electoral personal Por un debate televisivo? No sé, pero puede sumar ¿Te parece razonable? Puede sumar a las cosas No es razonable Entran las cosas Estamos obligados a actuar Pero todos en la tele Entran las generales de la ley La postura de Víctor Hugo Morales También, o sea Él también tiene un ego muy grande Como Lía Salgado Y pelea por lo mismo Tampoco dije que Lía en particular Digo, los que trabajan En los medios de comunicación Todos los que estamos buscando De alguna manera Lo que haces es horrible La estás sobrando No, pero es al revés Sobrando te estaría diciendo Si caigo en la trampa Que me estás proponiendo vos Discutir la Lía Salgado A mí no me interesa discutir La Lía Salgado Porque Lía Salgado apareció hoy Y entre la semana que viene Nos vamos a olvidar de Lía Salgado Pero vamos a seguir insistiendo Con la idea de que hay censura Y además está mal por eso No hay que ser hipócrita Con el tema de los medios ¿Vos la conocés a Lía Salgado? El gobierno que se fue No, pero a ver ¿Vos juzgarías a Lía Salgado? Como me están pidiendo a Miquelana Históricamente El trabajo de los periodistas Molesta a los gobiernos Fabián A todos los gobiernos De todos los países del mundo A todos los gobiernos De todos los países del mundo A todos Digamos, estamos para molestar Estamos para eso Ahora Si hicieran las cosas bien Hablarían de otras cosas Ahí está el tema Claro Los políticos tienen que trabajar El político Y el periodista es periodista Los periodistas son incómodos Dentro de eso Que llamamos kirchnerismo Hubo varios kirchnerismos Y su vínculo con los medios Digo, porque vos tenías Un primer kirchnerismo fuerte Con Alberto Fernández Gestión Rosario Lufrano Digo, muchos de esos casos Que están apareciendo ahora Hacen a la primera etapa Del kirchnerismo Después hay una segunda Después de la muerte De Néstor Kirchner Que es cuando avanza la cámpora Y es donde para mí Va más al hueso Con el tema de las opiniones disonantes Y donde se producen realmente Hechos verdaderamente vergonzosos Que a vos te conozco Hace mucho Cuando eras irrompible Alfonso A tu líder No hubiera avergonzado ¿Qué cosa? Las cosas que hizo el kirchnerismo Con los medios Mirá, yo fui candidato Del Frente para la Victoria Y fui al programa de Paulino Pará, pará El año pasado Me paseó por todos lados En ningún momento Ni le dije Mirá, de esto no voy a hablar Ni en ningún momento Charlamos Lo que había discutido Porque eso no lo permitiría Ni con vos Exactamente Pero bueno, a ver Mirá, ahí te estoy poniendo un caso O sea, yo fui candidato Del Frente para la Victoria Fui al programa de Paulino Y me paseó por todos los temas Entonces también creo que A ver No, los del Frente para la Victoria Pará, pará, pará ¿Y qué? ¿Ibas a programas del Frente para la Victoria No te paseaban por todos lados? Sí, me pasean por todos Lo que te quiero decir Que no había censura En el programa de Paulino Paulino tuvo total libertad editorial Para preguntarme Y fuiste a mucho más programas Y no hubo censura Pero el Frente para la Victoria Sí iba por todos Acá viniste 100 veces Es hipócrita Victor Hugo haciendo una marcha Teniendo al Cuervo Larroque al lado Cuando se enojó Por una nota que le hace Micheli Y lo manda a frisar Es un chiste El Cuervo Larroque Hablando ahora de Milagro Sala Cuando sacó a los coms Está en la foto Vivo Porque a Martín lo invitamos Porque le hice una nota A uno de los líderes Todo el mundo habla de narcotráfico Bueno Hay que escucharlos Para saber cómo combatirlos Ahora le quiero preguntar Cómo es la historia Que la policía y la justicia no llegan Bueno Por las noches Se te acalaban a los pies o las piernas Llegó a la Argentina La solución Arthros Top Calambres Arthros Top Calambres Te brinda diariamente El complemento que necesitas Para no sufrirlo Se prepara como un jugo Y vienen sobrecitos de bolsillo Para tus calambres Arthros Top Calambres Para calmar tu dolor Arthros te caliente Tu medicamento de confianza De venta exclusiva en farmacias Te resulta difícil concentrarte Y te olvidas de todo Llegó Arthros Top Memory El primer sobrecito Para disolver Como un jugo Con sabor a naranja Que combina lo mejor De la naturaleza Y la tecnología Para ayudar a estimular tu mente Arthros Top Memory Contiene un revolucionario Complejo De ingredientes De gran actividad Que te ayudan a potenciar Y sostener tu rendimiento Mejorando tu atención Con L-F-Ni La ananina Vitaminas B5 y B6 Y B6 Y Biotina Poner el combustible a tu mente No te olvides de tomar Arthros Top Memory Una vez por día Y recuperar la chispa Estivar tu mente Arthros Top Memory Para calmar tu dolor Toma Arthros Top Ti Caliente Tu medicamento De confianza Bueno Martín ¿Te parece? Vemos primero Un resumen de lo que hiciste Después empezamos a Para hacerte dos millones de preguntas ¿Cómo llegás vos? Y la justicia y la policía Les cuesta tanto avanzar ¿No? Siempre en Argentina Con los narcos Dale veamos lo que hizo Martín ¿Por qué te buscan? A mí me buscan supuestamente Por la causa de los monos Por la asociación ilícita Y me tiraron como Doce homicidios Tampoco se va cayendo todo Me quedan dos, tres Que todavía se tienen que ir cayendo Pero yo sé que se van a caer ¿Los monos manejan la droga De todo Rosario? La droga en Rosario La manejan los políticos El poder político Y el poder judicial Y la policía Acá en Rosario Vos no pueden vender Un 100 gramos de droga Sino tener un arreglo Con un juez Como el juez Viena O con un político O con un policía El que se dedica un poco A la producción A tenerla Y a venderla Seguramente No es gente Ni del poder judicial Yo te digo Que la policía Está metido Yo te puedo decir Que hay un grupo especial De la policía Que trae la droga De Santa Fe a Rosario Y no te olvides Que hay un jefe de policía Condenado a 6 años Por tener conexiones Con el narcotráfico Si yo te creo a vos Digo Que deshace la justicia Que deshace la policía Está todo mal Pero después viene La otra pregunta Que es ¿Y quién mueve Todo lo que mueve? Porque alguien lo mueve No son ustedes ¿Quiénes son? Y vayan a fijarse Cómo vive la policía Cómo viven los jueces Lo que pasa que Capaz que están ensañados Con nosotros Porque nosotros Nos pusimos a la banda Del narco juez Viena Y su narco brigada De judiciales Vos decís que Que el ministro de la justicia Es el peor de todo Y está demostrado Vos decís que Vas a aparecer muerto Sí No sé cuándo Ni cómo ¿Lo asumiste? Sí Si a mí me agarra la policía Olvidate que aparezco muerto ¿Estás armado? No ¿Sabes manejar armas? Sí, soy manejero No estoy armado Porque mi mejor arma Es mi inteligencia Nosotros demostramos Nosotros demostramos que el juez Viena Tenía convivencia Con el chabón que nos acusa Pero acá el señor juez Viena Armó una causa A dos referentes De delito complejo Ana Viglione y Ferrato Los máximos ponentes Los máximos ponentes del poder político Que manejan delito complejo Y jamás fueron Jamás nunca se supo nada de esto Yo me estoy preparando para presentarme al juicio Espero que me den la garantía ¿Te vas a contar todo? Si me dan la garantía Voy ahí y voy a dar la batalla de mi vida en el juicio La batalla de un prófugo contra los corruptos ¿Te mereces estar preso? ¿Un poquito? A lo mejor sí, a lo mejor no Eso lo tendrá que decidir la justicia Preso un poquito La historia es que Martín Para mí, vamos a ver qué nota la supera Pero va a estar entre las cinco notas del año Llega un periodista Bueno, él dice, ¿no? Que la justicia y la policía en Santa Fe Están todas compradas La policía lo busca, encuentra ¿Cómo fue Martín? ¿Qué creaste ahí? Mirá Nosotros hace tiempo que trabajamos Haciendo un periodismo de territorio Por llamarlo rápidamente Y bueno, con los años uno va conociendo productores Y tiene fuentes Y tiene gente que te va pasando datos Y en realidad yo creo que él tuvo la intención De buscarnos a nosotros ¿Fuiste miedo en algún momento? No, fue largo Es muy difícil poner condiciones Con gente que está del otro lado Por completo Porque a veces no cumple ni Con nada No tienen código No, que también desaparece Ni que das Pero yo tengo la sensación Que él sale porque Para mí tiene ganas de entregarse Sí, eso dijo Para mí Piensa que lo quieren cargar En un operativo policial Mostrando que le intentó darse a la resistencia Porque lo que queda demostrado Yo creo que en Buenos Aires En Capital Federal No tenemos tanto la trama completa de los monos Es una causa Es un policial que tendría que ser una tira De dos o tres años como mínimo Por la cantidad de muertes Por el entrecruzamiento Vos hacés una encuesta en Buenos Aires En Capital O en otras partes que no sea Rosario En Rosario saben todo Y le preguntás ¿Qué es la causa de los monos? Y son unos muchachos Que manejan la droga Y que tienen conexiones Con las barras bravas También Y es eso lo que queda Ni siquiera eran tan conocidos Los apellidos canteros y demás Ahora Nosotros lo que intentamos Fue contar Básicamente en trazo grueso El cuentito El cuentito Lleva que por ejemplo Ayer el juez viene hablando con TN Es el juez que Que él menciona Sí, sí Reconoció que Parte de sus investigadores Hoy están presos Claro Te recuerda mucho A la persecución de Esquilach y Lanata En el sentido de decir A ver Yo imagino dos gendarmes Viste yendo en un camino Y digo ¿Y este que va al lado? ¿Para quién está jugando? No es ese No mires, no mires Es eso Es como un policial de Tarantino Viste donde son todos malos ¿Cuándo hiciste la nota? ¿Cómo? ¿Cuándo hiciste la nota? No, no Me refiero reservar Lugar y detalle No hay que preguntar Nunca No conviene Ahora Una pregunta ¿Sabés que me hizo acordar un poco Haciendo un poco la comparación Con lo que le pasó a John Penn Con el Chapo también Que el Chapo un poco fue Que quiso buscarlo Bueno, sí Marcando las diferencias ¿No? Pero que el Chapo fue también un poco El que quería también hacerse escuchar Como vos estás diciendo De este personaje Quiere salvar su vida Este hombre Yo le voy a explicar ¿Qué pasa? ¿No será que tenía miedo Que lo maten? La hermana A la hermana A la hermana de Cantero La mataron detenida La hermana de Cantero La mataron detenida Y por eso trajeron a los monos A Ezeiza Porque no pueden garantizar La integridad física Y vos no moves un gramo de droga Si la policía no sabe El negocio En la Argentina De la droga Es de la policía ¿Eh? Nada menos que eso Para mí Monch y Cantero Tiene que estar preso Y hay pruebas de sobra Los monos es una banda Que se dedica a la venta de drogas Y que mandó a asesinar gente Al margen de eso Monch y Cantero En estos dos años y medio Se encargó en Generar cámaras ocultas Y grabar A policías Comprados por él De la judicial Que supuestamente Trabajaban para el juez Monch y Cantero Se encargó Terminó fin del año Y pasó acá Pasó por un cuarrito así El juez que lo investiga Monch y Cantero Presentó una fotografía Donde se lo ve Con el papá del fantasma Paz En una velada De boxeo En Texas Mirando Maidana Brunner A dos butacas De diferencia Hubo hasta peritaje Por eso Y la Suprema Corte De la provincia De la provincia De Santa Fe Dijo que no había Prueba suficiente Y por eso sigue siendo El juez de la Corte Te hago una pregunta Si hubiera que cuantificar El monto de dinero Que manejan los monos Es grande Es grande Pero nada que ver Con lo de Chapo Guzmán Es una banda mucho más Para Argentina ¿Es la banda más grande De narco de Argentina? No Yo creo que hasta que están Yo creo que están Venidos a menos O sea Entre la muerte Del pájaro cantero Guillermo adentro Y el propio Monchi Hay otros grupos Que ya Digamos Rosario ya está en otra cosa De hecho Monchi Entiendo yo Que también se anima Por este cuadro Que vos planteás Claro Es otro escenario Quiero contar Quiero contar que esta banda Que acabo de escribirla Bien Martín Sentizó Estuvieron los que quedan En un camión Ni siquiera en un camión celular En una combi Parados en la puerta Del penal de Seiza Como si nada Porque no les daban Entrada Porque faltaba La tarjeta de crédito No sé que faltaba No los recibían Estaban ahí parados La autoridad de Seiza No lo quería recibir Está nervioso Agotado Y no podés dormir Llegó Artros Top Relax Está caliente El primer sobresito Para disolver en agua caliente Con ingredientes Dirigen natural Que te ayuda a sentirte Rápidamente Más equilibrado Y relajado Artros Top Relax Contiene Ultra Til Relax Una exclusiva combinación De extractos naturales De hierro Hacedantes Que contiene Tilo, valeriana Pasiflora, vitaminas Y minerales Que te permiten Relajarte y recuperar El equilibrio Mejorando tu calidad de vida Equilibra tu energía Con Artros Top Relax Hasta dos veces por día Y seguir disfrutando de la vida Tomar Artros Top Te caliente Tu medicamento de confianza Vamos a volver a hablar Del tema Porque la definición De Ferrari Y lo que dice además Martín Ciccioli Acerca de la connivencia Entre policías Jueces y narcos Que ya no se trata De como era El padrino uno ¿Se acuerdan? Cuando al padrino Le pedían que pasara La lista de jueces Sobornados No es un juez sobornado Parece que es más complicado El tema ¿Sabías que la aloe vera Es llamada la planta De la inmortalidad? Sentís que tu piel Debe mejorar su aspecto Imagínate cortar una hoja De aloe vera Y aplicar directamente El gel en la zona afectada Así es el nuevo Artros Top Super Aloe El único gel que contiene Es su estado natural El verdadero principio activo De la planta de aloe vera Un potente ingrediente Natural Antiedad Que penetra las capas De la piel Y actúa rápidamente Artros Top Super Aloe Es un poderoso Reparador celular Y regenerador de tu piel Que te hará sentir Mucho más joven Aplicar directamente Artros Top Super Aloe Con suaves masajes Y vas a ver de inmediato Lo bien que te hace Y ahora en verano Es un excelente Reparador por solar Para recuperar tu piel Artros Top Super Aloe Para calmar tu dolor Artros Top Te caliente Tu medicamento de confianza Martín Si querés contarnos ¿Alguien de la justicia O de la policía Te llamó y te dijo ¿Cómo viste usted? No sé que una jueza Que dijo que me iba a convocar Y allí estaremos No tenés problemas A él No sabíamos que era algo Que iba a pasar Claro Era cantado Que iba a pasar ¿Te puedo preguntar algo Martín? Sí Viste que el gobierno Está diciendo que va a combatir A los narcos Que no va a transar con nadie Vos que más o menos Veo que conoces A los narcos Tienen Y si no Bueno Como periodista ¿Sentís que tienen miedo De este gobierno? ¿Están asustados? ¿O se ríen? Digamos Creo que Las agendas de los países Se van renovando en el tiempo Y creo que Acá ganar a quien ganara Iba a reforzar un poco La cuestión De las fronteras De poner otro presupuesto En función de fuerzas de seguridad Hay que ver si logran la limpieza Porque acá lo que estamos viendo Claramente Es que Políticos Policía Como que son todos comprables Antes Antes el narcotráfico Pagaba un peaje Para que lo dejen laburar Ahora La policía Y a veces el poder judicial Terminan Son empleados de ellos Ahora te pregunto ¿Se pueden combatir? ¿Crees que ellos saben Que algún escenario cambió Y que se les cae El apoyo O la logística que tenían? Es que los monos Vienen heridos De los últimos años Vienen heridos Les pasaron cosas Después Argentina Tiene una estructura Nosotros no tenemos Un Escobar Gaviria Un Chapo Guzmán Argentina tiene una estructura Narco Yo la llamaría PYME Estructura horizontal Claro Es chiquita De territorios En ciudades Lo que están diciendo Es que no es que hay Poco narcotráfico No hay megacarteles Claro Pero hay mucha PYME Pero no tengas duda Que si hubiera un capo mafia Que se decidiera tomar Un sector de un territorio De hecho territorialmente Domina la Villa 1-11-14 Domina la Villa de la 31 Cuando quieren tener San Martín En la frontera Con el Buenaire Por supuesto Entonces claramente Pueden manejar un territorio No tengas duda Que el lugar De donde la policía No traba a que les conviene Lo confesó acá Barata Que era el número De la policía bonaerense Que él no podía entrar A Quilmes A Merlo Y a San Martín Claro Pero yo siento Que se matan Tenía prohibido Era el número 2 De la policía bonaerense Y no podía entrar No se matan De una pregunta Dice una pregunta Como a tirar a los narcos Siento que del otro lado Están jajajaja Justamente Estando tan enterado Del tema Con respecto Cortito hago La referencia A la ley de derribos Para aviones que entran ¿La droga no entra más Vía terrestre? Entra por todos lados Es como Es como el agua En una inundación No, está bien Pero digamos El gran caudal No es más Por la frontera terrestre O agua Y no No, las fronteras Son un desastre No, no No estoy defendiendo Las fronteras Pero hay mucha producción Digo el dato Que antes A ver Los monos Primero se dedicaban A la distribución Y después pasaron A producir Es como Es el crecimiento ¿Te parece una buena medida La ley de derribos Para esto? Con la ley de derribos Hay un tema Digamos Es como Si vos tenés la casa Vos tenés la reja En la puerta principal Pero dejaste la ventana abierta Es una invitación A que te entre por el aire Vos tenés que combatir En la integralidad Pero para arriba Tienen que cambiar Y la ley de derribos Está en todos los países También es pena de muerte Sin juicio previo Hay siete protocolos Hasta llegar ahí Las fuerzas armadas No pueden intervenir Con fichas internas Pero es una toma de reglas Quiero aclarar Que Kirchner Quiero aclarar Que Kirchner Ya lo firmó lo mismo Cuando vino Bush en el 2005 O sea, no estamos hablando Primero Primero teníamos que ver Si hay aviones Si hay capacidad Primero No, aviones no hay Eso es otro debate Olvídense No, para eso es otro debate Y la ley de seguridad interior Provecho de las fuerzas armadas Intervenía en conflictos Y en el arco Un dato Pero gracias a Telenoche Que han permitido que vengan Es un informe de Telenoche Y además está a decir Que en el informe Que pusimos anoche Quiero hacer una aclaración Con los monos Los monos todavía Siguen funcionando Que no estén en el esplendor De hace cuatro o cinco años De la nota que pusimos anoche Hay dos personas Que están detenidas Por allanamiento Que se les encontró Droga Bueno Que se les puede ver Gracias a todos Nos reencontramos Si Dios quiere El próximo lunes Gran fin de semana Ya viene Germán y la mesa Chao